El Centro Poblado en Romero se viste de gala para celebrar a lo grande los 50 años del señor Lorenzo Inoñán Sandoval. El saludo de parte de su querida esposa María Adelina San Esteban Olivos. De sus hijos los esposos Ana Lucía Inoñán San Esteban y Luis Fernando Yauce Acosta. El saludo de sus hijas las señoritas Nancy Liliana Inoñán San Esteban, Alexandra Noemí Inoñán San Esteban, Pascuala del Rocío Inoñán San Esteban. El saludo de su hijo el joven Juan Lorenzo Inoñán San Esteban. Y también se hacen presentes sus padres Lorenzo Inoñán Damián y Pascuala Sandoval Damián. ¡Felicidades! Muchas felicitades señor Lorenzo Inoñán Sandoval. Se celebra sus bonas de oro este sábado 9 de noviembre. ¿Dónde está la gente que está tomando? ¡Levántame la mano! Y para bailar y gozar llega totalmente exclusivo... ¡El Maretazo del Ritmo! ¡Sí! ¡El Maretazo del Ritmo! ¡De tu amigo Alex Compeñas! Este sábado 9 de noviembre todo el centro portado en Romero se vacila con el Maretazo del Ritmo. ¡En el feliz cumpleaños del señor Lorenzo Inoñán Sandoval! ¡Habrá muchas sorpresas para todo el público! ¡La cerveza heladita! ¡No te lo puedes perder! ¡Vamos con toda la familia! ¡Prohibido faltar! ¡No estás presente! ¡Pero se revolve a las callas! ¡No te lo pienso! ¡Bravo! y rock